Música Gracias. 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 Y ahí no podés subir, si tiene mal clima. Así cuando está lindo, el viento casi te tira. ¿Conocido? No, ¿conocido? Ah. Hay unos 55 encima, ¿no? Sí, 55. A base es alto. Claro, muy bien. Y hace el pícaro. ¿Conocido? ¿Cuántas horas tienes más o menos? 10, 70. Están locos. Ah, ahí quedan. En el mes. ¿Dónde es el planeta? No, no. 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 Gracias. 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 Gracias.